Yo les enseño, pero lo podemos hacer en privado o con algo... No sé. ¿Quiere que le enseñe? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nada. Vamos, sigamos. Mira. Ojo, la reina Isabel te está mirando. Agarra, agarra la computadora. No se agache así, por favor. Vamos, querido pueblo. ¿Qué les está pareciendo el programa el día de hoy, gente hermosa? ¡Gente maravillosa! ¿Con qué seguimos? Y el toro del corrido, Lupillo Rivera, se tomó el tiempo y el atrevimiento de responderle a Mayeli Alonso tras sus declaraciones y esto fue lo que dijo. Adelante, suéltese como hilo de media. Vamos, punto por punto. Bien, esto fue lo que le dijeron a Lupillo Rivera. Mayeli declaró sobre situaciones vividas en su matrimonio con Lupillo y esto fue lo que respondió. Mira, al menos yo nunca estuve involucrado en un trío. No sé ella. A lo mejor ella en sus aventuras. No te puedo decir nada. Yo creo que todo hombre sueña con eso, pero la verdad no te puedo comentar nada sobre eso. Al menos yo estoy bien tranquilo con mi conciencia. Le volvieron a preguntar. Ella dijo que fue con una modelo que participó en un video tuyo y él respondió. ¿Cómo te digo? Yo nunca estuve involucrado en ningún trío. Le volvieron a preguntar. ¿Ese mismo rumor fue la razón por la cual se divorciaron? Y Lupillo respondió. Yo creo que las cosas que pasan dentro de los cuartos o con personas que yo tengo relación uno se lo debe callar. Yo creo que eso se debe de quedar en el corazón de cada uno. Si lo disfrutaste o no, yo creo que se queda personalmente en uno. Y por último le preguntaron. ¿Chequeó usted el celular de Mayeli por celos? Y Lupillo respondió. Yo nunca le chequeé el teléfono a ninguna mujer y lo voy a hacer. En cuanto entra la idea de desconciencia en el hombre, yo creo que es mejor abrirse. Yo creo que si ustedes checan los videos de hace cinco años, ahí tendrán la respuesta. Si esto lo beneficia a ella, qué bueno. Qué bueno que me utiliza a mí, ¿verdad? O sea, Lupillo sigue asegurando que ella está usando su nombre para beneficiarse. Manuelito, ¿no te hace similar la actitud de Lupillo con la de Chiquit que dice que todos tragamos de ella? Totalmente, la verdad. O sea, esto es algo, sus declaraciones es algo que yo no le encuentro ni pies ni cabeza por ningún lado, definitivamente. Es lo que te decía hace rato, o sea, si no tiene algo bueno que decir, mejor que no diga nada o para qué se meten ese tipo de cosas. Yo sé que los tríos son ricos, son deliciosos, esto y el otro, lo que ustedes quieran, sí, muy bonito y todo, pero esto es la consecuencia, ¿no? Entonces el hecho que ahora salga y esté diciendo que no es cierto y que no es verdad y cosas de esas, no sé, yo no, yo, yo no le creo tanto, yo más bien sí le creo a Mayeli que si tuvieron ese trío, entonces pues ahora que se amarre los pantalones y que diga, ah, sí, pero esa es parte del pasado y ya, ¿verdad? Pero estarlo negando siento que se ve mal. No, y tirarle la 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 piedrana como diciendo conmigo no lo hizo, pero quizás con otro sí, ¿no? O sea, como como tratando de como queriéndose lavar las manos, de todas maneras Lupillo, di la verdad, o sea, o sea, no quiere decir nada, pero si dices, es un cuento de nunca acabar. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de Lupillo? De Lupillo. No, me duele en el corazón lo que lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. ¿Qué? Hay cierto aspecto, ciento porcentaje, ciento punto dentro de las declaraciones de Lupillo que tienen su verdad, tienen su certeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntame por qué. Háblale al público a mí, no me No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ahí va, yo te voy a decir por qué. Lo que pasa en la intimidad de la relación, hayas hecho un trío, un cuarteto, un quinteto, una o lo que ustedes saben, queda entre ustedes. Lo que hayas hecho o no, si hiciste un trío o no, si hiciste un trío con dos hombres, con dos mujeres, con seis, con cuatro, queda entre ustedes, no hace falta salir a revelarlo como hizo Mayeli, que pienso que está de más, porque son cosas que al fin y al cabo hicieron como intimidad, como pareja en su matrimonio, lo cual se tienen que llevar con ustedes. Si quieren debatirlo entre ustedes, está perfecto. Si querés debatirlo con una amiga tomando mate en el patio de tu casa, está perfecto, pero no hacerlo público, porque quizá Lupillo no quería que cuente esto. Quizá Lupillo no estaban de acuerdo en que salgan a contar intimidades. Y Mayeli, sin embargo, le chupó dos y medio y salió y reveló todo y, bueno, ahora lo está hundiendo Lupillo. Lupillo, de todas formas, también está incorrecto al decir que Mayeli se está aprovechando de su nombre para beneficiarse. Quizá en un momento lo hizo, como muchas veces dije, porque recordemos que el nombre de Mayeli Alonso salió al aire, se aventó, lo usó como catapulta para estar donde está ahora, lo cual no digo ni que su carrera haya sido construida y transformada por ella y se lo debe el mérito de ella misma. Pero, pero, hable a la gente, a mí no me hable. De Mayeli Alonso fue impulsado por Lupillo Rivera, fue impulsado por el apellido Rivera, fue impulsado por la familia Rivera. So, Mayeli, nada, yo creo que hay cositas que no tenés que revelar, hay cositas que tenés que hablar directamente con Lupillo y si no te responde a Shael, a mí tampoco me respondió y me la sigo acá, contento de la vida. Ya sabemos cómo es Lupillo, no sé, así con él. Así que nada. Todo su comentario, todo su comentario, se me hace como que yo estaba en el en el en el circo a Taye. Ah. O sea, de payaso. ¿Por qué? Manuel, ¿le contestas tú a este señor o le contesto yo por qué Mayeli tuvo que salir a contar lo del trío? Contéstale tú, te doy la palabra. Bueno, mire mi querido Tom Barrios, primeramente cuando uno va a estar en un programa tan importante como él es el precio de la fama, uno tiene que hacer su tarea de campo, investigar, porque el público se merece un respeto, ¿ok? A la señora Mayeli Alonso, en el dos mil dieciocho, por si usted no lo sabe, fue acusada de haber hecho un trío con Quique Meneses y Lupillo Rivera. ¿Y sabe qué hicieron con ella? La hicieron pedazos, destruyeron su dignidad como mujer, la pusieron como lo peor, la usaron de tapete. Ella suplicaba que Lupillo saliera a decir la verdad. ¿Y sabe qué hizo Lupillo? Nunca salió a decir la verdad. Quique Meneses salió a decir la verdad y dijo que ese trío no había pasado, pero nosotros no le creíamos, queríamos escucharlo de la boca de Lupillo. Qué casualidad que ahora Lupillo tuvo los pantalones para desmentir de que el trío era mentira con una mujer, pero no tuvo los pantalones para desmentirlo cuando era con dos hombres. Mayeli ha sido acusada, hostigada, molestada, invadida de su privacidad por ese trío que le habían acusado de que ella lo había hecho con el cantante Quique Meneses. Mayeli está harta de esas acusaciones, está cansada porque han puesto su dignidad como mujer por los suelos. ¿Cuál era la única forma de salvarse de Mayeli como mujer? Diciendo la verdad y diciendo la verdad como públicamente que no había sido un hombre, que no había sido un hombre, sino había sido una mujer. Es por eso que yo le aplaudo a Mayeli que se defienda y diga la verdad para limpiar su nombre. Lo que usted está diciendo, que las intimidades se viven íntimamente, claro, pero esto fue muy público y la dañó a ella tanto moral como espiritual. Imagínense que usted tenga dos hijos y que su hija piense que usted es una ya sabe qué. ¿Usted no se va a defender? ¿Usted no va a decir la verdad? Bueno, por eso, pero la señora se está defendiendo, la señora se está defendiendo de algo que fue acusada. A mí me gustaría que usted está ahora en el mundo del entretenimiento y que va a llegar a ser un actor porque lo hemos decretado. Cuando usted lo acuse de que lo vieron besando con un hombre y no era un hombre y era una mujer, quiero verlo si no va a salir a defenderse. ¿Será lo que voy a hacer yo con la prensa? ¿O no, Manuel? ¿Quiere saber lo que voy a hacer yo con la prensa el día de mañana? Porque siempre lo dije y me sostengo. ¿Será lo que voy a hacer yo con la prensa? ¿Quiere saber? Manuel, no era justo que la señora se defendiera. Es que sí llega un punto en que harta, sí llega un punto en que la verdad harta, que siempre te estén poniendo lata y en algún punto sí sale uno como a a defenderse porque ya, o sea, harta tanto mitote y tanto que lo estén acusando a uno de cosas que no son ciertas, pues sí de pronto llega a fastidiar, pero bueno, al final del día esas son son experiencias que yo creo que poco a poco va a ir, va a ir viviendo pues Tom, ¿no? Si te vas a defender o no te vas a defender Tom. Te vas a defender un montón. Es que yo sigo pensando lo mismo, por más que diga lo que diga. Tenía, tenía una idea armada todo el día, pero Yolanda me la va a volver a desarmar y me va a hacer. No, yo lo desarmo con verdad y lo cacheteo y lo tiro y lo vuelvo a pa, pa, pa. Soy el malo de la película, pero me parece que yo sigo en lo correcto, porque la gente que la denigró, la atacó, la arrastró, la por el piso y todo. No fue Lupillo. Sí, pero Lupillo pudo haber salido a decir que era mentira. No, pero sí propició, sí propició mucho Lupillo, porque acuérdate, lo voy a volver a decir y me vale ñonga, este acuérdate que en ese tiempo cuando recién se separaron, Lupillo andaba de programa en programa en televisión, dando a entender como que la Mayeli era la la Pú y que ella era la culpable y hasta lloraba y cosas de esas y eso propició, eso sí es verdad, eso propició a que mucha gente se le fuera encima a ella, ¿no? Y ahora sí sale a decir un día después, horas después, que es mentira el trío que tuvieron con una modelo, es mentira, pero el día de lo de Quique Meneses, no, no habló nada. Y a lo mejor, a lo mejor, hasta Mayeli por hacerle un paro a Lupillo, a lo mejor hasta dijo que una mujer, pero ve tú a saber si por no dejarlo parado no quiso decir que haya sido con un hombre. No, yo creo que sí fue una mujer, yo creo que sí, a estas alturas yo no creo que Mayeli se prestaría para decir eso, pero bueno. No, 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 no.